¡Dale! ¡Dale, dale! El Mono ¿Qué pasó? ¿Se quedó? El Mono iba a encarar Ahí Coco, ahí Coco Eh, Coco la quiere encarar Ahí la va ¡Dale, Coco, dale! ¡Dale, Coco, dale! Sí, sí No va a pasar ¡Muchas ruedas! ¡Muchas ruedas! ¡Muchas ruedas! ¿De dónde subís? Acá ¡Muchas ruedas! ¡Vos nos subimos todo! ¡Me extrañó que vos nos encaraste, loco! ¡Dale, coquito, coquito! ¡Guarda, guarda! ¡Dale, dale, dale! Ahí va el Mono ¡Correte, Ruso, que va el Mono! ¡Correte, que va aquí! y te va a subir las tantas más o menos te la vas agarrar, le tocaste el corazón no la vi dice, no la vi ella era más espectacular ponete de la plata y decí de la plata dale monos, dale